La boricua regresó a las redes sociales por la Navidad después de un año complicado en temas de salud. Adamari López se dejó ver muy feliz este inicio de semana en su felicitación de Navidad a través de Instagram. Acompañada por Toni Costa y su pequeña hija Alaía, la conductora de Un Nuevo Día de Telemundo deseó lo mejor a sus seguidores. ¡Feliz Navidad mi gente linda! ¡Qué alegría poder celebrar estas fechas con la familia! ¡Que Dios los bendiga y los llene de salud! ¡Los queremos mucho! expresó la famosa boricua de 47 años. Las muestras de cariño de parte de los fans de Ada, no se hicieron esperar. Con gran beneplácito se recibió el buen semblante de Adamari que pasó varias semanas en el hospital hace poco más de un mes por influenza. Uno de los aspectos que no dejó pasar la gente fue que Ada Mari luce delgada, radiante pero con una figura más ligera. Estás más delgada, muy bella, escribió una fanática en la publicación que aglomeró cientos de miles de, me gusta. ¡Dios, te ves bien de salud! agregó otra entusiasta seguidora. Entre todos los comentarios no faltó quien dijo que Adamari lucía desmejorada en lugar de delgada. La figura de Adamari siempre ha estado en medio del escrutinio público, ella manifestó a mediados de año que quería bajar de peso con ejercicio por salud, más que por remordimiento de lo que la gente le dice. ¡Suscríbete al canal!